La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida dio a conocer el requerimiento fiscal contra nueve reclusas a quienes identifican como integrantes de la pandilla 18, las cuales serían presuntamente las responsables del asesinato de 46 féminas que estaban recluidas en el Centro Feminino de Adaptación Social de Támara, así lo amplía Lorena Calix, portavoz del Ministerio Público. En ese sentido, la acusación se ha presentado contra nueve que han sido identificadas como Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, Heidi Jacqueline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Palón, Leila Rosmery Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva, Arleny Sarai Guerra Portillo y Francis Margarita Chavarría Ávila. Todas ellas se encuentran en la actualidad con prisión preventiva. Aunque la investigación de este lamentable suceso continúa, los informes preliminares señalan que las acusadas obtuvieron ayuda desde el exterior del centro penal, lo que supone una situación grave por el fin que buscaba este ilícito, así lo sostiene el abogado Raúl Paniagua. Internacionalmente le hace mucho daño y da a entender que hay una debilidad en la seguridad penitenciaria porque fácilmente nueve privadas de libertad encañonan o le quitan las armas a unas policías penitenciarias y fácilmente ingresan a otros módulos. Y eso da lugar que hay una debilidad en la seguridad penitenciaria y que creo que debe haber más personal reguardando todas esas zonas donde están privadas de libertad personas de alta peligrosidad, como lo determina la ley del sistema penitenciario. La subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, que cuando se dio este hecho violento tenía su cargo en los centros penitenciarios del país, sostiene que las pruebas científicas han sido determinantes para llegar a este caso. Es hoy un momento en el cual celebramos que el Ministerio Público presenta requerimientos cuán importante es este hecho. Sin embargo, no vamos a dejar de dejar claro que el fundamento de los requerimientos serán siempre las pruebas científicas y las pruebas balísticas han sido determinantes para conocer qué es lo que haya pasado. Las pruebas también de videoforenses, relatos, pruebas testificales han ahondado sobre lo allí sucedido. Francisco nos recuerda que el pueblo exige justicia y la justicia necesita verdad, confianza, lealtad y pureza de propósito. Eso es lo que se espera en este juicio. Desde Suyapa Medio Sinontifidel invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Edi Romero. Con imágenes de Ludin Durón les informó Edi Romero.